Antes de empezar, suelo hacer sorteos de bendiciones lunares, así que si quieres participar, suscríbete y déjame un comentario diciendo que te parece este vídeo. GIEVIL de Sayu en 5 minutos Sayu es un personaje de 4 estrellas que ha llegado en la versión 2.0 del juego. Cumple el rol de soporte en nuestro equipo, usa man doble y domina el elemento Anemo. Su combo de ataques normales es muy bonito, aunque no lo vayamos a usar normalmente, ya que el gameplay de este personaje se basa en su habilidad elemental y definitiva. Este es su ataque cargado, es como el de Noel o Xinjiang. Su habilidad elemental podemos usarla pulsando una sola vez o manteniendo pulsado el botón. Si la usamos una vez, Sayu golpea con una tornadopatada que hace daño a Anemo. Al mantener pulsada la habilidad, Sayu se hace bolita y golpea a los enemigos con elemento Anemo. Además puede recoger otro elemento e ir haciendo torbellinos. Esta habilidad no está nada mal, el tiempo máximo que puedes estar en modo bolita es de 12 segundos y tiene un tiempo de espera de 6 a 11 segundos dependiendo del tiempo que pases rodando. Sayu con su habilidad definitiva lanza un tejón que cura a los aliados hasta el 70% de su vida y cuando estén curados atacará a los enemigos con elemento Anemo. La curación de esta habilidad aumenta con el ataque total de Sayu. Esta habilidad dura 12 segundos en el campo, cuesta 80 puntos de energía y tiene un tiempo de espera de 20 segundos. En cuanto a sus talentos de ascensión, el primero hace que curemos también con cada torbellino una cantidad proporcional a la maestría elemental de Sayu. Su segundo talento mejora la curación del personaje en modo multijugador y aumenta el rango del ataque ejecutado por el tejón de la habilidad definitiva. En cuanto a sus constelaciones, la primera es muy importante, ya que hace que el tejón invocado por la habilidad definitiva pueda curar y atacar al mismo tiempo. La segunda aumenta el daño de la habilidad elemental. La cuarta nos dará energía para cargar antes la habilidad definitiva. Y por último, la sexta y última constelación es súper buena y si puedes sacarla te la recomiendo muchísimo, hará que tus habilidades se vean mejoradas por la maestría elemental. Así que invertirle en maestría elemental será súper bueno si tienes esta última constelación. En lo referente al set de artefactos lo llevaremos con el set Sombra Verde Esmeralda que aumenta nuestro daño Anemo, daño de los torbellinos y además baja resistencias elementales. Como estadísticas principales buscaremos vida y ataque en la flor y pluma, esto no se puede cambiar, recarga de energía o ataque porcentual en el reloj, intenta llegar a unos 180 de recarga de energía más o menos, ataque porcentual en el cáliz y en el casco buscaremos ataque porcentual o bono de curación. Si tenemos la sexta constelación podemos cambiar todos los stats que acabamos de mencionar por maestría elemental, lo cual hará que el personaje haga más daño, pero sí que va a curar un poco menos que con la habilidad de todo ataque. En cuanto a las armas ponle un arma que le dé recarga de energía o ataque porcentual, su mejor arma diría que es la lápida del lobo, ya que además de darle ataque a la propia Sayu va a aumentar el ataque del resto del equipo. Otras opciones de espada que te recomiendo son la espada de Favonius, Orgullo Celestial, si la llevas en composiciones de electrocargados puedes usar la Segadora de la Lluvia y como opción más free to play y accesible para todos tenemos el mandoble de la forja de Inazuma que te ayudará muchísimo en la recarga de energía. En cuanto a las composiciones de equipo, vamos a aprovechar su elemento anemo junto al set Sombra Verde Esmeralda para bajar resistencias en nuestros equipos mientras ocupa el hueco de healer. Así podemos jugar a Sayu en composiciones de mono elemento, composiciones de vaporizados o derretidos o como más me gusta a mí jugarla en composiciones de electrocargados, con allá todo tartaglia. En este tipo de composiciones Sayu entra como la opción free to play sustituyendo a Jin. Por último mencionar que no lleves a Sayu acompañando a DPS de anemo, geo o físicos, ya que su set de artefactos sería prácticamente inútil. Recuerda que cualquier duda que tengas sobre Sayu o sobre cualquier cosa puedes dejármela en los comentarios, así como en el servidor de Discord o puedes preguntarme en directo en mi canal de Twitch, que por cierto te recomiendo muchísimo que te pases por mi canal de Twitch, hacemos revisiones de cuenta, carrito de abismo de seguidores, en fin, sígueme en Twitch. Y bueno, esto ha sido todo, déjame un like si te ha gustado o servido, déjame un dislike si no ha sido así, y por último suscríbete para mejorar en este nuestro gran juego. Sin más, me despido. Un saludo y adiós. Sin más, me despido. Un saludo y adiós.